Domingo 1 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Cazando papaches con sabuesos, nuevas aventuras de caza, viajes y tradiciones de la mano de Nick Hoffman, que se adentra en esta ocasión en los bosques de los apalaches, entre los lagos de Tennessee, para practicar una arraigada especialidad de caza sureña. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.